¡Suscríbete al canal! ¡Ese fue un rayo muy específico! ¡No hay tiempo que perder! ¡Hagámoslo! ¡Sujétense a las dos! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! Pronóstico del clima soleado. Con probabilidades de ser genial. No puedo creer lo sencillo que fue. Creo que hoy todas aprendimos una valiosa lección. Aprendí que no hace falta ir a buscar problemas. Solo hay que apoyarnos entre nosotras cuando lleguen. Pero creo que si no te hubieras ido, no habríamos tenido lo necesario para salvar a nuestras amigas. Todo fue parte del plan. ¡El barco se está hundiendo! ¡Oigan! ¡El barco se hunde! ¡Oh, no! ¡Hay que ayudarlos! ¡No enciende! ¡Es hora de las heroínas! ¡Igna!